Islas, ¿cómo estás? Buenas noches. Oh, está de lujo ese. Bien, todo muy bien, gracias. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo te sientes estar aquí en la alfombra de los Helios? ¿Qué sensación pasa por tu mente? La verdad es que estoy muy feliz, completamente, te estoy viendo a un montón de colegas. Ahí está Beth, una gran amiga, entonces está bien chido todo, completamente es una alegría estar por acá. Oye, muchos creadores de contenido se hicieron durante la pandemia, en tu caso así fue y si sí, ¿cómo sucedió? ¿Cómo iniciaste? Pues fíjate que estuvo curioso, yo me dedico a hacer videos desde el 2011. Imagínate, sí, no fue desde antes, 2017 como que fue el boom, en pandemia estuvo ahí rarillo, pero esto es una montaña rusa. Una montaña rusa, estás aquí, estás acá, pero mira, creo que siempre es bienvenido que si a la gente le gustan los videos, está genial. Oye, ¿qué es lo que más te ha costado o lo más difícil que has enfrentado cuando grabas en la calle? ¿Alguna situación que tú dices, chin? Mira, creo que el grabar en la calle es plenamente ir a la cotidianidad y grabar esa cotidianidad, hacerla extraordinaria, poniéndole el extra. Entonces creo que es muy curioso porque te puedes encontrar gente que está de malas, gente que está pasando un mal día y el chiste es convertir todo eso a que estén pasando un momento agradable en la entrevista. Lo interesante de esta parte es que te da como esa cercanía, ¿no? Claro, completamente, sí, sí. El hecho de ver a los y las que ven mis videos, pero de frente, estar platicando, estar entrevistando y sobre todo que ellos y ellas hagan mis videos, puta, es una joya. Oye, también ahorita escuchaba del podcast, cuéntanos un poquito qué temática, cómo lo vas a manejar. Clase Libre es un proyecto que va, estamos en un salón de clases, mi buen amigo Ezen y yo nos saltamos la clase y empezamos a platicar con diferentes invitados que nos dan su contexto académico, por qué están estudiando, qué estudiaron, por qué dejaron de estudiar. Abordamos distintos temas del ámbito estudiantil y la verdad creo que está bastante, bastante chido. Oye, finalmente me gustaría preguntarte, ¿cómo es Islas Blogs fuera de la creación de contenidos, el humano? Pues mira, Islas Blogs sin lentes es una persona muy seria, una persona bastante, bastante introvertida si lo queremos ver de esa manera, pero sobre todo soy una persona que está muy disciplinada en cuestión de su trabajo. Entonces, rara vez nos quitamos los lentes. Perfecto, muchas gracias y que sigan los éxitos. Venga, nos vemos, buenas entrevistas que vengan. Hasta luego, bye, bye.